Ciclo del restablecedor de controlador defectuoso. El ciclo inicia con el controlador original apagado. Si la temperatura está en el límite alto, el restablecedor automático recibe señal del termostato auxiliar, lo cual se detecta al encender el LED indicador, de color amarillo. El LED verde también se ilumina al encender el controlador original. El compresor arranca y comienza a refrigerar el compartimento de carga. Cuando se llega a la temperatura deseada, el termostato auxiliar deja de enviar señal, y se apaga el LED amarillo y enciende el LED rojo, indicando que se está apagando el controlador original. El ciclo se repite de manera confiable, el cual era el objetivo del proyecto. El diagrama completo incluye un interruptor que apaga todo el sistema. Saludos. 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 Gracias por ver el video.